Muy buenas tardes a todos y a todas, mi nombre es María José Vilches, soy directora de Extensión y Comunicaciones de la Universidad Abierta de Recoleta. Quiero darles la bienvenida a su casa, a la Biblioteca Pedro Lemebel, a esta presentación ciudadana, como hemos definido, del libro Todo Legal, que está organizado conjuntamente por el programa Escuela Abierta, la red de bibliotecas de la Municipalidad de Recoleta y la Universidad Abierta de Recoleta. Quiero partir saludando, agradecer la presencia del alcalde, señor Daniel Jaue, muchas gracias por estar aquí, a quienes me acompañan aquí a la derecha, Ignacio Schiapacase, autor del libro, y la académica de la Universidad de Santiago, Soledad Pinto, especialista en periodismo económico. Quiero contarles que Todo Legal, Auge y Caída de la élite financiera chilena es una investigación exhaustiva que Carlos Tromben y Ignacio Schiapacase armaron durante los últimos dos años y caracteriza a los grupos económicos chilenos y sus entramados de poder. Revisa el nacimiento, desarrollo y caída, abordando desde el golpe de Estado al plebiscito constituyente, pasando por el rol que tuvieron durante la dictadura, en la vuelta a la democracia y durante el estallido social. Les contaba que esta es una actividad que es parte de una gira ciudadana que los autores han programado para difundir en la ciudadanía los contenidos importantes de esta investigación y que Recoleta es la primera parada dentro de esta gira en la región metropolitana. Para comenzar, no podía ser distinto, lo sabemos. Quiero comentarles que en caso de que haya niños o adolescentes, tenemos un espacio socioeducativo para ellos en el menos uno, en caso de que quieran ir a explorar otras formas. Aprovecho también de saludar a todos los trabajadores de la biblioteca, en especial al coordinador del área de fomento lector, José Luis Moncada, que está aquí a mi lado a la izquierda, y contarles que el área de fomento lector es un área muy importante para nuestro municipio y está integrado por las ocho bibliotecas municipales, la librería popular y la editorial popular. Para ir entrando en materia, vamos a empezar a hablar ya del libro, Todo legal, auge y caída de la élite financiera chilena, de los autores Carlos Tromben y Ignacio Schiapacase. Este libro revela en 400 páginas el modus operandi de los grupos empresariales chilenos, desmenuzando con nombres y apellidos, lugares y acontecimientos, el entramado de poder económico que se ha desplegado en los últimos años. Desde programa Escuela Abierta, la red de bibliotecas de la Municipalidad de Recoleta y la Universidad Abierta de Recoleta, sabemos la importancia de que la ciudadanía cuente con información fidedigna para la toma de decisiones, y reconocemos que esta investigación termina de desnudar la red política y familiar de estas élites financieras. Para comenzar a desmenuzar el libro también y dar un marco, voy a pedirle a nuestro alcalde, Daniel Jadue, que se acerque hasta acá, para poder darnos unas palabras iniciales. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas, muy buenas tardes a ustedes dos. Quiero partir agradeciendo esta posibilidad, voy a partir con los palos, yo siempre digo para qué me invitan si saben cómo me pongo. Yo te quiero agradecer que esta sea la primera presentación del libro, porque Planeta es la única editorial que no quiere venir a la librería popular de Recoletra y que no nos deja vender sus libros a precio justo. Así que podríamos presionar un poco para que dieran ese paso, que son además la única editorial que no lo quiere dar. Si estuviera acá ese libro se vendería al mismo precio que lo compran todas las librerías, sin margen, y eso permitiría que llegara a mucha más gente. ¿Y por qué lo digo? Porque el libro me impresionó gratamente. Cuando a mí me invitan a un lanzamiento de un libro, a mí me gusta leer el libro y poder comentarlo, y la verdad es que quiero además agradecerle a los dos la investigación y el trabajo hecho. Esta es una historia a la que ustedes cuentan que las generaciones más jóvenes ni siquiera se la imaginan, y no hay dónde ir a buscarla, no estaba hasta este libro sistematizada y ordenada. Y la verdad es que es formidable porque además les quiero contar que en la antepenúltima página aparezco nombrado porque fue una crítica velada Gonzalo Marner que después de toda la que hizo antes se terminó cambiando la campaña nuestra. Yo sí entendí el mensaje. Se lo voy a regalar yo para que él lo lea. Porque efectivamente, claro, cuando pasa todo el tiempo, los que fueron ideólogos de la renovación socialista tratan de retirarse volviendo a las pistas de la revolución. Ahora, ¿qué me llamó la atención del libro? Bueno, primero que desnuda a toda la élite chilena, la desnuda en su perversión, la desnuda en su mezquindad, la desnuda efectivamente en todo su egoísmo, ¿no? Pero además, yo que siempre lo digo, soy marxista, yo soy... Entonces yo estoy convencido que él estaba un instrumento de dominación de clase. Creo que este es un libro que lo deja clarito, 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 sin decirlo, ¿no? ¿Cómo la clase dominante se toma el Estado y lo ocupa para hacer y deshacer sólo lo que les conviene a ellos? ¿Cómo son capaces de torcer las leyes? ¿Cómo son capaces de comprar los votos en los congresos cuando los hay? ¿Cómo son capaces incluso de torcer las voluntades con extorsión, con amenaza, de las más duras a los, entre comillas, políticos que se pudieron en algún minuto haber sentido que eran capaces de hacer un cambio? Pero además, el libro desnuda, ¿cómo la concertación de partidos por la democracia le ocultó a Chile en el 90 una verdad tremendamente incómoda? ¿No? Porque cuando uno se acuerda del 90 se acuerda de la salida pactada, lo digo porque yo denunciaba, denunciamos como comunistas de esta salida, ¿no? Pero efectivamente todos decían que no existía. Entonces nos presentaron un programa de transformaciones en el 90 para el gobierno de Patricio Elwin que iba a recuperar los derechos laborales, que iba a revisar las privatizaciones, que iba a devolver Chile al punto en donde se había interrumpido el desarrollo en el golpe. Y sin embargo sabían de antes de llegar al poder que iban a hacer todo lo contrario. Porque lo que le ocultaron a Chile, los de la concertación, en los cuales la mayor parte de Chile creyó durante mucho tiempo, es que habían tenido un proceso de convergencia ideológica con la dictadura en lo económico. ¿No? Y esto yo creo que se desmenuza y queda al descubierto cuando uno ve que el Partido Socialista pacta con la democracia cristiana para un pacto histórico. ¿Y por qué lo digo? Porque la democracia cristiana, y en el libro igual queda claro, ayudó a organizar el golpe. Estructuró los contenidos económicos del golpe a través del ladrillo, tuvo el primer ministro de justicia, la dictadura militar fue de la democracia cristiana, Juan Villarsú y otros que aparecen nombrados en el libro en una investigación sumamente riguroso, construyeron el ladrillo, que era la propuesta económica de la escuela económica, la católica que era la sucursal de los Chicago Boys, ¿no? Es más, yo siempre he preguntado cuándo la iglesia católica y la universidad católica le van a pedir perdón a Chile por haber impuesto el neoliberalismo y haberse prestado para la dictadura para que impusiera el neoliberalismo con ellos como punta de lanza, la iglesia y la universidad católica. Hasta el día de hoy no han dicho nada, pero son los responsables fundamentales. Entonces cuando uno mira cómo crearon la AFP, pensando en la AFP, en ningún caso en beneficiar a los trabajadores ni en entregar pensiones, nunca estuvo ni en el depurado. Le interesaba que los fondos de los trabajadores sirvieran para construir el imperio que construyeron para ellos. Fue desde un comienzo así. Y todos sabíamos, los que dijimos no a la AFP en el 90, en el 80, cuando las crearon, ¿no? Nos dijeron que estábamos locos, que éramos trasnochados. El libro cuenta claramente incluso cómo mintieron cuando instalaron en el imaginario colectivo esto de que el sistema de reparto estaba quebrado. Y el mismo Pinochet, incluso en la discusión que sale retratada en el libro, les dice, bueno, pero esto no es verdad, me genera dudas. Entonces claramente no era la intención. Y esto es algo que yo espero que el pueblo de Chile alguna vez cobre. Entonces el libro me pareció formidable. Además está escrito de una manera entretenida, de una manera ágil. De hecho, lo leí anoche. Partí a las siete y media, ocho de la tarde leyéndolo y lo terminé como a las cuatro de la mañana y no me podía quedar dormido porque el libro lo consume a uno, no uno al libro, ¿no? Y es tan entretenido porque además está escrito, uno siempre dice, ¿no? Spinoza decía que había tres formas de conocer la realidad. Uno a través de las emociones y de las sensaciones. Uno a través de la experimentación práctica, a través del método científico, a través de la investigación. Y que estas dos primeras formas te permitían conocer la esencia de las cosas. El libro tiene un poco de las tres, ¿no? ¿Por qué? Porque primero genera emociones. Cuando ve el rol que cada uno jugó, ¿no? Entonces cuando uno lee un libro y el libro es capaz de generarte rabia, de generarte risa, risa sarcástica, ¿no? De generarte una serie de emociones, uno abre la mente. Pero además el libro tiene la investigación y tiene los datos duros y tiene las citas de las actas, ¿no? Tiene la historia de cuando encontraron las cajas ahí en el archivo nacional, en la escalera escondida. Tiene una cantidad de detalles que uno le dice, no, pues aquí está la verdad. Y aquí está la verdad y por lo tanto el libro permite conocer la esencia de toda la transición, de la supuesta, la mal llamada transición a la democracia. Y efectivamente el libro parte diciendo, o sea, parte anticipando que esto va a generar la caída de la clase dominante, pero, también lo advierte muchas veces el libro, cada vez que encuentran un obstáculo saben cómo reordenarse, cómo reagruparse y cómo tomar las decisiones desde el aparato de dominación, desde el instrumento de dominación de clase que es el Estado, ¿no? Con la justicia, con todo, ¿no? O sea, en este país, yo me acuerdo cuando yo era candidato, todos decían que un comunista nunca podía ser candidato a Chile. Los ladrones de banco pueden ser presidentes de Chile, pero no los comunistas. Es una cuestión brutal. Cómo se instalan en el ingeniero colectivo verdades que hay que confrontar. Y creo que el libro ayuda a confrontarlas todas y de una sola tirada. Así que yo me siento orgulloso de que seamos la primera comuna en presentarlo. Espero que podamos tener acceso para que esté en toda nuestra red de biblioteca y que lo vayamos sembrando. Y les deseo todo el éxito. Además, espero que tengan muchas ediciones. Sí, una crítica no para los investigadores, sino para el escritor. ¿A dónde está el cantante? Ricardo, la gente la A nuestra ya no lee esa letra. Lo leí con lupa toda la noche. Los que me conocen saben que tengo una lupa. Y sería un gesto para la gente de 35 años de profesión, ¿no? Que si hay una segunda edición se tratará de hacer con una letra un poco más grande para que sea más cómoda. Porque es... ¿Ah? Vamos a la cuarta. Tenemos que agrandarla un poquito. Una gotita. O que venga con una lupa de esas que se corren. Pero está notable el libro. Los felicito y la verdad que es un orgullo que estén aquí. Y les agradezco a ustedes que estén. Y lo recomiendo. Hay que leerlo. Uno lo lee y queda clarito lo que hay que otar el 4 de septiembre. Clarito. Ok. Muchas gracias, alcalde, por sus palabras. Como siempre, inspiradoras. Para continuar, quiero contarles que tenemos entonces a mi lado a Ignacio Schiapacase, uno de los autores del libro, junto a Carlos Trombén. Y a la académica de la Universidad de Santiago, Soleá Pinto. Primero, va a presentar Ignacio. Pidió una pizarra, así que prepárense. Va a haber explicación con ganas. Hemos definido este encuentro como ciudadano, así que esperamos también que ustedes puedan hacer sus preguntas después de la presentación de Ignacio y del comentario de la profesora Soleá Pinto. Entonces, para que vayan anotando sus dudas, sus comentarios, porque vamos a tener un espacio al cierre de las presentaciones. Ignacio es académico de la Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central. De base es ingeniero agrónomo y es doctor en estudios internacionales por la Universidad de Oxford. Estudios Internacionales del Desarrollo de la Universidad de Oxford. El ámbito de investigación de Ignacio ha sido el rol de la élite empresarial chilena en la creación y mantención del sistema de AFP, hasta donde había generado muchas investigaciones académicas a nivel de paper. Pero este es su primer libro. En general, los trabajos de Ignacio están mirando la economía política, la organización industrial y las políticas públicas y de desarrollo sostenible. Como les contaba, este es su primer libro, cuya investigación y escritura realizó durante la pandemia junto a Carlos Tromben, editado por la Editorial Planeta. Ignacio, la palabra es tuya y acá está tu pizarra solicitada. ¿Puedes ocupar el micrófono? Plumón y borrador en la mano. ¿Podemos darle un aplauso para que se anime? ¿Aló? ¿Sí, me escuchan? Primero que todo, bueno, saludarlos. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por acompañarnos a los vecinos y vecinas, a los compañeros y compañeras de Recoleta. Gracias por darse el espacio y la energía de venir un sábado a las 5 de la tarde a acompañarnos a hablar de la pesada historia de Chile. Debo reconocerles que el proceso de escritura e investigación a ratos no fue fácil porque uno tiene que adentrarse en los sótanos de la historia contemporánea en nuestro país y realmente, como decía el alcalde recién, uno no deja de sorprenderse con las barbaridades y también con la perversidad, también yo coincido con eso, la perversidad de esta gente no tiene límites. Dicho eso, quiero partir agradeciendo al alcalde por darnos la oportunidad de estar acá, muchas gracias al alcalde, también a todo el equipo que estuvo involucrado en la organización de esta actividad. Hemos tenido conversatorios del libro, hubo un lanzamiento oficial, pero la verdad debo decir que por lejos, por lejos, esto ha sido el encuentro más bien organizado. Así que muchas gracias por el profesionalismo, el cariño, la dedicación que le pusieron, le han puesto a la actividad, cada detalle está súper bien cuidado. Bueno, dicho eso ahora, quiero partir invitándolos a leer el libro. El libro es un libro de hartos capítulos, son 38 capítulos, pero cada capítulo es cortito, de 8 o 10 páginas, y cada capítulo tiene una estructura de forma tal de que abre con una imagen, una imagen sugerente, en la cual nosotros buscamos condensar el contenido o el mensaje del capítulo, y cada capítulo está escrito en forma amena. Buscamos jugar, como dice el alcalde, con el humor, ser sarcástico, también mostrar el lado oscuro de toda esta historia, pero hay un esfuerzo consciente por entregar al lector un trabajo en un lenguaje ameno, que sea llevadero, que no sea algo pesado, digamos, la tosos a leer el libro. Y yo desde mi posición de académico, también, y con Carlos, hay una decisión consciente de un poco de salir del molde, digamos, y darnos espacio para escribir para el gran público. Porque hoy día en la academia, lamentablemente, todos los incentivos estaban puestos para olvidarse de la docencia, olvidarse de hacer pedagogía social, ¿no es cierto?, y publicar los famosos papers. Entonces, aquí hay un trabajo detrás de investigación que también involucró de alguna forma un costo, porque hoy día un libro como este no es valorado en la academia. O sea, cuando a mí me ponen la puntuación para subir la jerarquía de la universidad, esto vale literalmente cero, huevo. ¿Por qué? Porque el sentido está puesto en el paper academia. Entonces hay una decisión consciente de tomar estos conocimientos y transformarlo en crónica, pero una crónica rigurosa. También, como mencionó el alcalde, todo está citado, ¿no es cierto?, todas las cifras que se dan están rigurosamente señaladas y es posible encontrarlas en la literatura. Así que los invito a leer el libro, si viene un libro largo, se lee fácil, ustedes pueden ir saltando de capítulos, cada capítulo es una historia de alguna forma contenida en sí misma. Y ahora voy a hablar del libro propiamente. Quiero hacer cinco puntos, ¿vale?, en esta presentación breve. Voy a hacer estos cinco puntos ejemplificando y dando nombres, para que tengamos una mejor comprensión. Voy a partir diciendo, el primer punto es que un grupo de economistas, los Chicago Boys, que impusieron un modelo, sobre todo un país completo, ese modelo fue, no solamente mantenido, sino que expandido en democracia, y ese modelo no solamente cambió nuestra economía, sino que cambió nuestras vidas completas. Ese es el primer punto que quiero hacer. El segundo punto es que el terror de Estado impuesto por Pinochet y la dictadura es inseparable, es inseparable del proyecto neoliberal. Es un todo coherente y armónico. Sin DINA, sin desaparecidos, sin tortura, sin exilio, no hubiera sido posible imponer este sistema perverso, sobre todo en un país, sobre todo en una sociedad. El tercer punto que quiero hacer es que... discutir con ustedes las estrategias políticas que usaron para, primero, imponer el sistema y después para mantener el sistema en democracia. Voy a darle algunos ejemplos para que entendamos cómo este grupo fue capturando de a poco la estructura del Estado y después las estrategias que usaron para mantener ese poder en democracia. El cuarto punto que quiero hacer es discutir con ustedes cómo esta captura del Estado significó que hoy tengamos un sector financiero hipertrofiado. Y significa que hoy día las FP no solamente sean administradores de nuestras pensiones, sino que también sean mucho más que eso. Y quinto, quiero hacer una mención, digamos, ligar todo lo que voy a conversar con ustedes, ligarlo con la contingencia. Entonces, como les contaba primero, quería conversar con ustedes esto de que el modelo impuesto en dictadura cambió no solamente la economía, sino que nuestras vidas. No sé si ustedes se acuerdan, los mayores probablemente sí, pero este era un país productor. Productor de calzados, textiles, de electrodomésticos, incluso se llegaron a armar autos aquí en nuestro país. Bueno, todo eso fue eliminado, digamos, a partir del trabajo que hacen los Chicago Boys, a partir de la imposición de la terapia de shock, en marzo del año 75. Hay todo un cambio, hay todo un giro en la economía de nuestro país. Se libera la economía y eso provoca una gran dislocación. Desaparece básicamente la industria de nuestro país. Y nos convertimos entonces en un país exportador de piedras, de alimentos, o de bienes con poco nivel de manufactura. Eso es en lo económico. Ahora, todo eso tiene un correlato en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque de ser un país que promovía la industria, nos convertimos en un país que promovía los servicios. Entonces desapareció la industria, pero al mismo tiempo se crearon bancos, se crearon las financieras. ¿Se acuerdan las financieras? Es algo nuevo. Aparecieron a medio del año 70. Se crearon después la FP, que fue la guinda de la torta. ¿Qué significó eso? En el lenguaje académico, eso significa que se financiarizó la economía. Ahora, en términos pedagógicos, en fácil, ¿qué podemos decir? Que una minoría, una élite diminuta, lo que hizo fue transformar nuestras vidas en flujos financieros. Eso es básicamente financiarización. ¿Qué significa que nuestras vidas hayan sido transformadas en flujos financieros? Que en vez, por ejemplo, de entregar nuestras cotizaciones a la caja de compensación, perdón, a las cajas previsionales, entregamos nuestras cotizaciones mensuales a unas entidades con fines de lucro. Que, al momento de hacer la transferencia, desde nuestras cuentas, o de nuestros sueldos, desde nuestros salarios, a estas entidades con fines de lucro, ellas nos cobran un peaje. Esas entidades con fines de lucro son las llamadas AFP, que cada vez que transferimos nuestro ingreso mensual, nos cobran un peaje mensual que es una comisión. Entonces, ¿qué ocurrió? Que en vez de cotizar para un sistema solidario, que además de pensiones bastante buenas, nos entregaban, ¿qué nos entregaban? Nos entregaban casas también dignas, ¿no es cierto? Nos entregaban centros vacacionales bastante buenos. Nos entregaban salud. Bueno, todo eso fue terminado para el beneficio de una ley diminuta y para que nuestras vidas se transformaran en un flujo financiero. Entonces, empezamos a transferir nuestro 10%. Cada vez que transferimos ese 10% nos cobran un peaje. Ocurrió lo mismo con las ISAPRES. Los trabajadores y trabajadoras de alta ingresos podían entonces afiliarse a este sistema seguro de salud, que no es un sistema de salud, ¿no es cierto? Es nada más ni nada menos que un seguro privado de salud. Bueno, cada vez que nosotros transferíamos nuestras lucas, nuestro sueldo, los que podían, a la ISAPRE, se les cobraba un peaje, una cuota. Lo mismo ocurrió con nuestra educación. Empezamos a pagar educación privada. Empezamos a pagar el CAE. Lo mismo ocurrió con nuestra vivienda. Si antes la vivienda era proveída por el Estado, por las cajas previsionales, ahora nosotros tuvimos que endeudarnos con crédito hipotecario. Cada vez que pagamos nuestra cotita del crédito hipotecario, va y eso se iba un cobro, ¿no es cierto?, un peaje que iba a los bolsillos y iba a parar a los bolsillos de esta elite financiera. Entonces, se creó un, se modeló una sociedad completa a imagen y semejanza de una elite pequeñita, diminuta. No eran más de tres, cuatro grandes conglomerados financieros. El conglomerado Cruz de Larraín, el conglomerado Vial, el conglomerado Edwards, los dueños del Mercurio, y un par más de conglomerados. Pero ese era el núcleo, el núcleo que tomó, capturó el Estado, tomó el control de la rienda del Estado y entonces modeló una sociedad completa para su propio beneficio. Todos los aspectos de nuestras vidas fueron transformados en un flujo financiero para el beneficio de una elite diminuta. Todo se transforma en un negocio. Incluso hoy día, ¿no es cierto? Cuando estamos cortos, vamos al supermercado a comprar con tarjeta de crédito. Y adivinen qué pasa cuando pasamos la tarjeta. Cada vez que pasamos la tarjeta, hay un pedaje que va a parar a los bolsillos de la elite financiera. Es tal el nivel de financiarización que hoy día las grandes tiendas comerciales de ropa, Falavella, Ripley, ¿qué son hoy día? Más que tiendas, son bancos. Hoy día, la venta de la ropa, ¿no es cierto?, del electrodoméstico es una excusa porque el real negocio está en los créditos que nos dan para que nos endudemos con ellos, para que tomemos deuda. Entonces, el primer punto que intentamos mostrar en el libro es eso, se creó, se modeló una sociedad completa para el beneficio de una elite diminuta que tomó el control del Estado para imponernos este modelo de sociedad a sangre y fuego. Aquí paso con esto al segundo punto. Les decía que también lo que intentamos mostrar en el libro es que el terror de Estado es inseparable de este modelo social radical. Cuando se nos acusa radical, a nosotros desde la izquierda dicen, oye, que ustedes quieren instalar ideas radicales. Los únicos radicales son ellos. Los únicos radicales son los Chicago Boys que impusieron un modelo social que nunca había existido. Si somos un laboratorio, nunca en ninguna parte del mundo ningún grupo economista había tenido la osadía de transformar todo el aspecto de una vida de un individuo, de una mujer, de un hombre, en un negocio. Bueno, ellos tuvieron la osadía, la radicalidad. Ellos son los únicos radicales en esta historia. Entonces les decía que el terror de Estado es inseparable de las reformas neoliberales. Y eso no lo decimos nosotros, bueno, lo decimos nosotros también, pero lo dice el mismo Sergio Castro. El padre de los Chicago Boys, o el decano de los Chicago Boys, el líder de los Chicago Boys, que fue ministro de Economía, después ministro de Hacienda. Y antes de ser ministro de Economía, les cuento que fue ejecutivo del grupo Edwards. Y después de que salió de Hacienda, adivinen dónde fue a parar a trabajar, al grupo Edwards también. Entonces, los Chicago Boys se nos presentaban como estos ideólogos, economistas, como alejados ahí, como tecnócratas, alejados de la materialidad, de la vida real. Pero eran economistas, gente con amplias conexiones con los grupos empresariales. Eran básicamente empleados de los grupos empresariales. El mismo José Piñera, de algo que soslayan su currículum, lo esconde, pero él, antes de ser ministro del trabajo, era director de estudio del grupo Cruzado de la Reina. Era uno de los súbditos aventajados de Manuel Cruzado de la Reina. Infante. Entonces, Sergio Castro dice, en una síntoma, nos olvidó a comienzos de los 90, dice, no hubiera sido posible instalar el sistema neoliberal si es que los chilenos no les ponen una, dijo, textual, estoy citando, una bayoneta en el culo para salir a trabajar. Lo dice él, no lo digo yo. Ahora, ¿qué antecedente aportamos nosotros? Es la reunión secreta que hay en el Palacio Presidencial de Iviña, Cerro Castillo, en donde, justo antes de la imposición de la terapia de shock, se junta Manuel Contreras con el grupo de economistas que iba a tomar el control del Estado. También ejemplificamos este punto de que no podemos separarnos, ¿no es cierto?, el terror de Estado de este modelo económico. Lo ejemplificamos con el hecho de que justo cuando asesinan al ex canciller Orlando Leteret en Washington, llegan, ¿no es cierto?, los Chicago Boys, comandados por Jorge Caguas y Sergio Castro, a negociar con los organismos internacionales. Mientras ellos van bajando del avión, el auto del ex canciller vuela por los aires. Nos inmutan, para esto no es un problema, y siguen adelante, a pesar de este horrible asesinato, crimen, siguen adelante con su agenda, negocian la deuda extranjilana, después vuelven al país como SINA. El tercer punto que quería hacerles es contarles un poco, con ejemplos como cómo se impone este sistema, aparte del terror de Estado, ¿no es cierto?, y cómo se mantienen democracias. Lo que ocurre, lo que mostramos en el libro, es que los Chicago Boys progresivamente comienzan a tomar control del gabinete de Pinochet. Comienzan con fuerza el año 75, con la imposición de la terapia de shock, y poco a poco, poco a poco, van tomando los diferentes ministerios. Esto es un proceso progresivo entre el año 75 hasta fines del año 79. ¿Cuándo culmina este proceso? El año 79, cuando José Piñera asume en el Ministerio del Trabajo. Cuando Piñera asume, se provoca el control total del gabinete, por parte de los Chicago Boys. O sea, si tomamos el gabinete político, económico, social, creo que de los 12 ministerios, 14 ministerios, controlaban todos menos uno. Entonces, Piñera llega en la cúspide del control del poder de los Chicago Boys. Y en forma coincidente, como Piñera llega en la cúspide del poder de los Chicago Boys, ahí ocurre también la imposición del sistema de AFP. Y aquí quiero conectarlo entonces con una... Ayer estuvimos en Valparaíso, estuvimos en la Municipalidad Salón de Honor de la Municipal de Valparaíso. Estuvimos con el compañero Messina, ¿no es cierto? Hablando, respondiendo a la pregunta, ¿qué tan relacionada estaba la AFP con la Constitución del 80? Bueno, de nuevo, es un todo indisoluble, indivisible. ¿Por qué? Porque la Constitución del 80, si ustedes recuerdan, se aprueba a través del plisito espurio del 11 de septiembre del 80. Y adivinen o recuerden cuándo se aprueba el decreto ley 3500, que es el cuerpo ilegal que da vida a la AFP. Se aprueba el 13 de noviembre del 80. O sea, poquitas semanas después que eso no impone la Constitución del 80, se impone el decreto ley 3500. Otra cosa es que el sistema AFP haya empezado a operar el 1 de mayo de 1981. Aquí volvemos a la perversidad, ¿no es cierto?, que menciona el alcalde. Los tipos son tan perversos, que le entregan este sistema, ¿no es cierto?, que en vez de entregarnos dignidad, no expolia, y lo inauguran el Día del Trabajador, el 1 de mayo de 1981. Pero bueno, lo importante es entender, comprender de que el decreto ley 3500, que es el cuerpo legal que da vida a la AFP, se aprueba en forma espura también, en el secreto de la Junta de Gobierno, el 13 de noviembre. Escasas semanas después de la aprobación de la Constitución del 80. Entonces, de nuevo, la Constitución del 80 y la AFP, de nuevo, son un todo indisoluble. Entonces, durante la dictadura, los Chicago Boys, apoyados por sus empleados, por sus trabajadores, ¿no es cierto?, por sus patrones, los grupos financieros, toman el control del Estado, y una vez que toman el control del Estado, logran crear la AFP en noviembre del 80, y, por ejemplo, las ISAPRES, en marzo del 81, de nuevo, pocos meses después de la aprobación de la Constitución del 80, y después viene el cambio del Código Aguas, también, creo que en mayo del 81. ¿Qué es lo que ocurre en democracia? Transición. Aquí, de nuevo, hago alusión a lo que decía el alcalde. Una característica de la elite financiera que tiene, y la elite económica chilena en general, y de las elites económicas de América Latina, es su tremenda capacidad de adaptación a diferentes escenarios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si durante la dictadura, los dirigentes gremiales, o los dueños, o ejecutivos de grandes empresas, tenían acceso a la toma de decisiones por medio de su participación en las comisiones legislativas, ¿por eso acuerdan que estaba la Junta de Gobierno, y estaba el Congreso clausurado, ¿no es cierto?, entonces el Poder Legislativo residía en la Junta de Gobierno, y de la Junta de Gobierno colgaban las comisiones legislativas, que eran cuatro. Bueno, todos los dirigentes de la SOFOFA, de la CPC, participaban en estas comisiones legislativas. Lo que ocurre es que viene la democracia, eso se acaba, ¿no es cierto?, entonces, ¿qué ocurre?, ¿cómo se recrea esta capacidad de influir en la toma de decisiones?, básicamente hacen las leyes, es que tenemos un Congreso, pero las decisiones no se toman en el Congreso, las decisiones se toman en espacios extrainstitucionales. La soberanía, es lo que mostraba en el libro, no reside en el Ejecutivo, no reside en el Congreso, reside en espacios opacos, en espacios oscuros, en seminarios, en reuniones, recordemos que en ese tiempo, en los 90, no había ley de lobby, así que todas estas reuniones secretas, estos cafés, estos almuerzos, se hacían sin problema. Entonces, las grandes decisiones se toman en esos espacios opacos, oscuros, y por tanto, las leyes, los proyectos de ley, llegaban cocinados al Congreso. El Congreso era un espacio donde solamente se hacía una performance, ¿ya?, se nos contaba de que se iba a ingresar tal o cual proyecto de ley, y el Congreso solamente se remitía a subir o disminuir un poco los porcentajes, las cifras, pero lo grueso de los proyectos de las ideas, estaban, ¿sí?, estaban negociadas a antemano, y hay varios ejemplos de eso. Recuerdo, déjenme recordarle un, vale, un ejemplo para explicarles. Recuerdo que entrevistamos a Hernán Somerville, expresidente de la Asociación de Banco, y él nos contaba muy suelto de cuerpo, nos decía, no, si nosotros en la Asociación de Banco preparamos la reforma de la ley de banco, y se la presentamos a este mesía, a este marfán, que era el ministro de Hacienda, a ese nivel, así se refería al ministro de Hacienda, a este marfán, como si fuera su empleado. Y, entonces, le presentamos el proyecto de ley, ya diseñado, y ellos lo aceptaron. Y ahí viene, no es cierto, una pequeña negociación, pero, los proyectos de ley eran diseñados por el sector financiero. Lo mismo ocurre con la ley de multifondos, ¿se acuerdan? A prueba del año 2002, que Ricardo Alago, Ricardo Froilán Lagos, la presentó como el gran avance democratizador, ¿por qué? Porque podríamos elegir el multifondo, no serían invertidos nuestros ahorros. Bueno, esa ley la diseñó José Ramón Valente, ¿sí? Que es un ex ministro de Piñera, la diseñó él, y después, el gobierno de Ricardo Lagos la hace suya y la presenta al Congreso. Entonces, tenemos que, las decisiones importantes, la soberanía, no reside en el Congreso, no reside en las instituciones de representación democrática, reside en estos espacios opacos oscuros donde se toman las decisiones de espaldas al pueblo y por eso les molestaba tanto la convención constitucional porque la convención era el espacio a través del cual las decisiones volvían al pueblo. La soberanía volvía a estar en el lugar en que correspondía, no en espacios, no en los hoteles, no en los salas de hoteles en los ciertos Santa Aquinos, en San Jato, en San Jato, en New York, en Londres, sino que volvía a estar en las manos del pueblo y eso les molestaba y les molesta profundamente y por eso están tratando de torpedear la propuesta de constitución a cualquier precio. Entonces, tenemos que, para resumir el tercer punto, ¿qué les quería hacer? Es que en dictadura se impone un modelo social tomando el control del Estado y después entonces en democracia tienen la capacidad de rearticularse y sostener su poder, su capacidad de influir sobre la toma de decisiones al recrear este espacio de decisión al sacar del Congreso y del Ejecutivo la toma de decisiones y poner la soberanía en espacios opacos oscuros. Cuarto punto que les quería hacer es que esta dinámica creó finalmente un sector financiero hipertrofiado. Entonces, tenemos que, les contaba que el decreto de la ley 3500 creaba las FP pero hoy día tenemos que la FP no son solamente FP no solamente administra nuestro fondo de pensiones sino que, por ejemplo, la FP son dueñas de PreviRed ¿conocen PreviRed? Es la plataforma a través de la cual nosotros hacemos nuestras cotizaciones mensuales pagamos nuestras cotizaciones mensuales bueno, ellos son los dueños de esa plataforma. Durante el gobierno del Wynn también las FP tuvieron la oportunidad de controlar de tener parte al menos en la propiedad del Depósito Central de Valores antes el Banco Central tenía el rol de custodiar todos los papeles todos los títulos de acciones de bonos ¿sí? ¿no es cierto? En la Bolsa de Santiago se transan al día miles de papeles compra-venta de acciones compra-venta de bonos fondos de inversión fondos mutuos bueno, antes el Banco Central tenía la obligación de guardar esos títulos durante el gobierno del Wynn eso se privatiza y se da la oportunidad de que los privados se hagan cargo de esto entonces viene un consorcio que se llama Depósito Central de Valores y hoy día son estos privados los encargados de tener la custodia de esa información vital para nuestro país y la FP por cierto participan del control de la propiedad del Depósito Central de Valores que hoy día es una entidad privada entonces la FP administran pensiones administran Depósito Central de Valores administran Previret y eso no es todo porque también administran el Fondo de Santía que fue implementado durante el gobierno Ricardo Lago y Ricardo Lago entonces les da el negocio a la FP entonces tenemos un sistema financiero que se hace tan poderoso que controla de alguna forma la soberanía que logra expandirse entonces cuando cuando se nos dice no es que la conceptación administró el modelo eso es falso la conceptación no solamente administró sino que expandió el modelo lo permitió que se profundizara permitió que el modelo se consolidara de nuevo es un todo continuo hay una historia continua y ahí un rol preponderante lo tuvo por cierto la democracia cristiana que de ser algunos de ellos opositores al modelo neoliberal se transformaron en fervientes defensores del modelo y eso también es un elemento importante para explicar cómo este modelo se sustenta se implementa y se consolida y aquí por ejemplo hay un ejemplo clarísimo que es el caso de José Pablo Arellano José Pablo Arellano es un economista de la democracia cristiana doctorado en Harvard tiene todos los pergaminos académicos que uno quisiera tener él al comienzo de la década del 80 publica los papers académicos más rigurosos que se han publicado hasta la fecha en cuanto a en tanto críticas al sistema FP o sea el tipo el año 80-81 publicó papers que ya hacían una crítica severa al sistema cuando el sistema estaban haciendo indicaba que el sistema iba a ser un fracaso y que no iba a funcionar eso lo dejó escrito entre el año 80 y 83 ya estaba clara la película con el retorno a la democracia él toma la posición de director de presupuesto después presidente de Coelco después sale del estado y adivinen qué hace el mismo se presenta como candidato para ser director de FP y hoy es director del banco BCI por tanto hoy día es un miembro de tomo y lomo de la polifinanciera lo que nosotros llamamos polifinanciera este sector hipertrofiado se transforma la polifinanciera en la ciudad del dinero que controla por medio de sus tentáculos el poder ejecutivo el poder el poder legislativo los partidos partidos socialistas la democracia cristiana el PPD además sin mencionar los partidos de derecha la UDI etc pero tenemos que los partidos de la exconsertación se neoliberalizan ¿por qué? porque subeconomistas pasan a formar parte de la polifinanciera uno de ellos es José Pablo Arellano ahí también hay un mecanismo súper importante de control y que permite ¿no es cierto? a la polifinanciera cooptar a los que antes eran críticos y expandirse y finalmente quiero quiero hacer el enlace con la contingencia porque decíamos que el modelo se impuso por medio del terror de estado por medio del control del del aparato estatal que hacen los Chicago Boys por medio de la cooptación de los que eran antiguos críticos del modelo que se convierten al creo neoliberal pero hay una cuestión muy importante que son las mentiras las fake news las fake news no son nuevas ¿sí? el sistema FP se impuso a punta de fake news se nos dijo primero fueron tres grandes mentiras se nos dijo que el sistema de reparto estaba en quiebra nosotros tuvimos acceso a documentación secreta que prueba de que eso era falso esos fueron cálculos amañados cifras cocinadas preparadas por los Chicago Boys para hacernos creer de que el sistema estaba en quiebra y no es así ¿ya? eso es completamente falso segunda mentira se nos dijo que el sistema FP era un sistema de pensiones tampoco lo es porque créanme que el sistema FP no cumple con ninguna con ninguna de las condiciones que se requieren para ser llamado sistema de pensiones o sistema de seguridad social ¿ya? internacionalmente el mundo civilizado hoy día no tenemos un sistema de seguridad social civilizado el mundo civilizado en el mundo occidental civilizado para que un sistema de pensiones se llame de seguridad social para que califique como sistema de seguridad social tiene que ser participativo solidario universal y la FP no cumple con ninguna de esas características las FP son simple y llanamente un sistema de ahorro forzoso que lo fundamental se convirtieron en una fuente de capital barato como tenemos una elite empresaria mediocre las FP de alguna forma reemplazaron a lo que se conoce como la acumulación primitiva de capital ¿si? como eran poco avispados entonces lo que hicieron fue perversamente hacerse nuestros ahorros previsionales algo que para nosotros es sagrado en toda sociedad es sagrado y lo usaron como capital barato para hacer crecer sus imperios y la tercera mentira que nos contaron es que el sistema FP nos iba a dar pensiones fabulosas fantásticas nos dijeron de que nos íbamos a jubilar con tasas de reemplazo del 100% incluso más que son las tasas de reemplazo es básicamente dicho bien en fácil es ¿cuánto mi jubilación logra reemplazar mis últimos sueldos? es decir si yo por ejemplo salgo ganando 100 luquitas y me dicen tu tasa de reemplazo va a ser de un 80% significa que yo voy a jubilarme con una jubilación de 80 luquitas bueno esa fue la promesa a veces decían 80% a veces decían que 100% y y el mercurio encontramos una como dice el alcalde encontramos una una portada en que se prometía más de un 100% ahora lo grave es que esta mentira fue sostenida en democracia porque en febrero del año 2000 hay una hay una ahí está registrada una portada del mercurio en que se dice que para el año 2020 nos iríamos a jubilar con de nuevo el 100% de nuestros sueldos bueno la realidad indica que en promedio estamos logrando pensiones autofinanciadas del 28% nos prometieron un 80% un 100% el problema hoy día es 28% autofinanciada porque hay que sacar el pilar solidario ahora tienen la osadía la patúe de decir no porque el pilar solidario también es parte del sistema de pensiones pero el pilar solidario no es parte del decreto ley 3500 es otra ley así que que no se pasen de listo y cuando evaluamos el sistema FP tenemos que evaluarlo solamente considerando las pensiones autofinanciadas ahora si desagregamos este 28% la cuestión aún más terrible va a las mujeres porque la mujer está logrando en promedio un 17% de reemplazo es decir si una mujer hoy día termina su vida laboral ganando 100 lucitas se está jubilando con 17 mil pesos para ponerlo en cifras fácil entonces fue la tercera gran mentira entonces como se impuso el sistema FP a punta de fake news hoy también están tratando de hospediar el proceso constituyente a punta de mentiras y fake news no es no es un recurso nuevo ocupado por la elite económica es un recurso viejo ellos lo saben ocupar muy bien y por eso tenemos que estar atentos para desnudar la fake news y convencer tranquilizar a nuestros vecinos a nuestras vecinas que puedan estar más temeros ¿qué pasa también con la contingencia? entonces sabemos que como siempre no están mintiendo segundo ¿qué nos dice la prensa? hay que leer el mercurio hay que informarse hay que leer el enemigo todos los días ¿qué nos dice el mercurio? y la segunda nos informaron de que el ministro de Hacienda Mario Marcel negoció negoció en New York la próxima reforma tradicional ¿y qué se negoció? se negoció que más o menos siguen igual y que el eje del sistema sigue siendo la capitalización individual vamos a poder incorporarle reparto pero en New York se negoció de que el eje central es la capitalización individual las cuentas individuales entonces como ocurría en dictadura como ocurría en democracia las decisiones no se están tomando hoy en los espacios de representación democrática sino que en reuniones en el extranjero que no están además afecta a la ley del lobby porque la ley del lobby solo opera aquí en Chile para poder hacerlo con tranquilidad se van a New York a Londres y arman estos famosos Chile Day para poder negociar con tranquilidad entonces vemos que de nuevo volviendo a lo que decía el alcalde vemos la capacidad de este sector financiero para rearticularse rearmarse adaptarse a las circunstancias y hoy siguen se siguen negociando las cosas a puertas cerradas en espacios extra institucionales y entonces vemos que como antes la ley financiera logra que se negocien reformas súper importantes para nosotros en espacios extra institucionales en espacios opacos como antes mienten ¿no es cierto? pero aquí aquí también esto nos muestra que hay un problema más estructural ¿no es cierto? no es que el ministro Marcel sea malo quizás le falta un poco más de carácter al ministro pero hay una opción estructural ¿ya? hay una cosa estructural de que hay un patrón que se repite a través de las décadas entonces podemos decir podemos colegir que aquí hay un problema quizás que es del capitalismo ¿no es cierto? o al menos del capitalismo en su fase neoliberal y que no lo vamos a solucionar con reformitas sino que esto requiere reformas mayores cambios mayores y que debemos estar atentos porque la nueva constitución cuando la aprobemos va a ser un primer gran paso eso es un primer gran paso debemos seguir atentos porque esta batalla cultural va a continuar ¿por qué? porque la edad financiera tiene una alta capacidad de rearticularse de mantener sus privilegios y esto digamos está recién comenzando de alguna u otra forma nos queda mucho camino por recorrer muchas gracias por escucharme muchas gracias Ignacio comprendemos por qué el alcalde se quedó hasta las 4 de la mañana comprendemos también el insomnio que nos da todos el tema vamos a continuar con un comentario que va a ser Soledad Pinto ella es académica de la escuela de periodismo de la universidad de Santiago es especialista en periodismo económico se formó como licenciada de comunicación social en la universidad de Chile y tiene un magíster en comunicación estratégica y en dirección de la universidad de Barcelona se ha desempeñado también en medios de comunicación escritos pero también hoy día está abocada a la formación de los futuros periodistas así que te recae querida Soledad una gran una gran tarea sobre todo en estos temas particularmente en investigación y economía agradecemos mucho profesora su presencia y le doy la palabra para que nos pueda comentar su visión sobre el libro todo legal ok muchas gracias bueno después de las palabras del alcalde y de la exposición de Ignacio la verdad es que la tarea de tratar de agregar algo es bien difícil pero trataré yo estaba tomando apuntes mientras perdón hablaba Ignacio y entre las cosas que creo que precisamente los periodistas o los medios de comunicación no hemos cumplido un papel muy destacado me hago cargo sobre todo los medios de comunicación porque obviamente la propiedad de los grandes medios de comunicación está relacionada con la elite financiera entonces aquí también tenemos ahí uno de repente puede decir oye pero ¿por qué todo lo que está diciendo Ignacio no salió antes o por qué todo esto no se dice? porque obviamente hay conflictos de interés o sea todos tienen ahí incluso por ejemplo bueno el grupo Edwards que es el dueño de la cadena el Mercurio ¿no? el Mercurio la segunda las últimas noticias está la tercera que pasó a ser del grupo Sallé que es uno de los dueños de lo que era Corbanca y también estuvo antes en la propiedad también de Provida ¿no? y de otras empresas del sector financiero ahora de los supermercados Unimar de SMU y todo lo demás ahora está un poco de capa caída porque ha tenido unos problemas financieros pero sigue siendo el dueño la tercera los canales de televisión Mega sabemos que está relacionado al grupo a la parte del grupo que es Palabella de Empresas Palabella de Heller el que fue dueño de la Chile no me voy a meter en fútbol al canal no hay problema y bueno y antes fue también antes Mega fue de Ricardo Claro ¿no? un personaje súper oscuro en la política chilena no le vamos a dedicar más espacio que eso entonces no voy a seguir por esa por esa vía porque podemos estar mucho rato pero también ¿no? aquí hay claros conflictos de interés y la elite también controla los medios de comunicación y las veces en que ha habido medios en que se pueden haber escapado digamos también ha habido un error de parte digamos error le vamos a llamar de parte del Estado que en algún minuto ponía mucha publicidad y también beneficiaba a los grandes grupos por ejemplo al Mercurio ¿ya? ahora hay bastante medios más chiquititos jajajaja 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 en la dictadura también se sabe que recibieron créditos de regalo ¿no? créditos en condiciones muy blandas sobre todo al Mercurio y nunca ha quedado muy claro si lo pagó o no lo pagó pero bueno entonces como les decía ese es como el gran debe que tienen los medios de comunicación no los periodistas no nos echen toda la culpa los periodistas porque de repente sería ideal claro tener medios de comunicación que tuvieran otro perfil que no estuvieran tan cooptados es la palabra entonces quería nomás aclarar un par de cosas que yo creo que tampoco están muy claras pero que de repente hay que reiterarlas por ejemplo lo que decían del ladrillo ¿no? el ladrillo es este gran libro que se formó con todas lo que escribieron los Chicago Boys gente que no era no era Chicago que era también del ADC etcétera etcétera y que se le llama el ladrillo porque eran hojas mimeografiadas en ese tiempo no había no había ¿cómo se llama? fotocopia ahora sino que se sacaban mimeógrafos entonces parecía un ladrillo porque era gordo así tenía este como esta esta la gente le digo así el ladrillo se empezó a escribir mucho antes de septiembre del 73 entonces decir que el golpe de estado fue una cosa así como no esa cuestión estaba planeada de mucho antes se pusieron a trabajar mucho antes y a instancias de la armada ¿no? eso como una cosa que de repente uno la dice y hay gente que se sorprende yo creo que no nos sorprendió mucho pero creo que es bueno mencionarla de repente lo otro es que cuando Ignacio hablaba del capital barato ¿no? obviamente claro el capital barato que tienen los fondos de pensiones beneficia pero beneficia a las empresas no a las personas porque claro nuestros fondos de pensiones se los prestan a los bancos a una tasa vamos a pensar que puede ser no sé bueno ahora está la tasa más alta pero pensemos que puede ser un 4 o 5% pero cuando las personas les vamos a pedir plata al banco el banco nos presta esa misma plata que nosotros le pasamos a una tasa de 30% un crédito consumo ¿ya? entonces esas son también las cosas que claro el capital es barato pero para un sector en este caso para la elite financiera y bueno yo voy a aportar un par de datos que confirman todo lo que fue la investigación de todo legal que todo esto es una investigación que obviamente aquí si hubiese habido algún dato inexacto o alguna cosa errónea créanme que ya habrían demandado ¿no? pero van en la cuarta edición y no pasa nada ¿por qué? porque todo esto está respaldado y es absolutamente todo cierto digamos todo absolutamente verídico lo que yo voy a aportar voy a voy a aportar también un poco de enojo al señor alcalde pero ¿qué le vamos a hacer? porque es como tengo unas cifras que dan cuenta de dónde hemos llegado de todo este proceso de los últimos 50 años del 73 para adelante ah lo otro que se me olvidó decir Ignacio también lo dijo pero creo que también hay que reiterarlo las bases del neoliberalismo las puso la dictadura pero quien consolidó el neoliberalismo fue la democracia durante 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 perdón mi inexactitud absolutamente durante la acaba de salir un estudio que da cuenta de la concentración de la propiedad y en el fondo dónde hemos llegado con todo este modelo que se impuso yo me voy a parar porque necesito escribir las cifras porque si las doy así yo creo que no voy a se va a aportar mucho bueno el que venía preparado para escribir era Ignacio pero como yo soy profesora no puedo ver una pizarra y no rayar entonces esto es un estudio que se hizo lo hicieron economistas de la universidad de Chile pero es por un encargo de hacienda que tiene que ver con el tema de la reforma tributaria pero lo que básicamente nos da cuenta acá es la concentración de la riqueza que hay en Chile que es peor de lo que uno se imaginaba ya ellos hicieron este estudio con los RUT de 13 mil perdón de 13 millones de personas que es la información que tiene el servicio impuesto interno ya entonces con todo eso se ha llegado como a la mejor información que se tiene hasta el minuto si bien confirma lo que ya se sabía más o menos del 2011 por ahí con los primeros estudios del profesor de un profesor muy destacado el profesor Ramón López que se sabía que había una concentración de la propiedad en Chile una concentración de la riqueza pero esto entonces hace toma los datos de impuesto interno y entonces llega a la siguiente conclusión como le digo son 13 millones perdón 13 millones de personas por lo tanto el 1% son 130 mil personas el 0,1 son 13 mil el 0,01 1300 ¿por qué tengo eso? porque los ingresos del 1% o sea de esos 130 mil se supone que el ingreso promedio de ese grupo son 250 millones de pesos el de anual 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 sí esto este mil aquí 13 mil son mil 580 millones y este 0,1 o sea 1300 personas tienen ingresos promedio con un apellido que le llaman los economistas de Bengao que son 11 mil 190 millones de pesos ¿ya? este 0,1 es parte de este 0,1 y este 0,1 es parte de este 1 no son separados o sea uno toma este 1 y como que lo va va haciendo así una cosa como como que lo va mirando con lupa con la misma lupa que miraba ¿eh? un zoom con la lupa del del alcance ¿ya? y eso estos son ingresos o sea es lo que la gente gana cada año básicamente además proveniente de cosas del capital ¿ya? no es trabajo son ingresos que provienen del capital y si uno lo mira desde el punto de vista del patrimonio este 1% tiene un patrimonio aproximado de 1.300 millones si uno lo mira a este 0,1 el patrimonio es de un poco más de 8.000 millones y este 0,1 tiene un patrimonio de 50.000 millones todos de pesos 50.000 millones de pesos promedio por cada uno de estos 1.300 ¿ya? o sea 0,01 parece que no bueno entonces yo nomás voy a dejar ahí entonces como les digo estos números que yo les daba recién es el resultado de todo lo que el relato que tiene el todo legal que tiene además pues así da para indignarse da para indignarse hay unas hay unas algunas otras historias también que son bastante esperanzadoras ¿no? como el el tema de la renuncia de un presidente del Banco Central de Roberto Sález una persona que un economista muy destacado a mi juicio que es como una de las pocas personas que se negó a ser comprada y se fue para su casa y el tipo renunció a lo que debe ser el el puesto más más codiciado dentro del sector económico que era ser presidente del Banco Central hay todavía hay ejemplos hay algunos ejemplos de gente que conservó la dignidad la cordura y otras cosas aun cuando creo que son mucho más los ejemplos que nos da el libro de que no se no se pudo lograr eso creo que va a ser mucho más productivo y si ustedes tienen consultas a lo mejor Ignacio nos podemos algo que quizás no está tratado porque no es el tema del libro pero que podría incorporarse en una futura edición es cuando uno cruza lo que se prometía de la AFP con el plan laboral de Piñera porque por una parte lo que prometía la AFP igual requería de algunas condiciones cuando ellos se tratan de defender dicen no pero es que era efectivamente a esto se podía llegar si no había lagunas si trabajaba en los 85 años y si efectivamente nunca había tenido pero al mismo tiempo que se estaba planteando un sistema que dependía estructuralmente de tu continuidad y de tu solidez laboral se estaba planteando un cambio en las condiciones laborales que precarizaba el empleo que facilitaba el despido y que promovía el aumento del desempleo entonces había también además una contradicción dentro de las mismas políticas que ellos planteaban una contradicción que era fundamental que hacía absolutamente inviable siquiera creer que pudieran llegar a cumplir su sueño solo eso respecto a la corrupción creo que la propuesta de constitución si se hace cargo del problema en el artículo 170 capítulo 5 dice que la corrupción es contraria al bien común la propuesta de constitución lo dice explícitamente la corrupción es contraria al bien común y es deber del estado inciso segundo del artículo 170 dice el inciso segundo dice que la corrupción el estado debe erradicar la corrupción o es obligación del estado erradicar la corrupción en todas sus formas tanto en el sector público como en el privado y también hay otro artículo muy importante que ha pasado con la o no nos ha relevado mucho que es el artículo 182 del mismo capítulo quinto que dice que los abusos de mercado son contrarios al interés social es el inciso quinto del artículo 182 capítulo 5 de la nueva propuesta de constitución y ahí entonces una vez que se dice que el abuso de mercado es contrario al interés social define como abuso de mercado la adivinen que colusión la posición de el abuso de posición dominante en el mercado y lo que es clave lo que es clave es que define que el estado se va a hacer cargo de la excesiva concentración cuando esa concentración no permita el funcionamiento eficiente de los mercados eso es fundamental ¿por qué? porque si uno revisa los casos de colusión ¿cuántos se ponen de acuerdo en esos casos de colusión? son máximo dos o tres empresas no son más son todos mercados altamente concentrados entonces si aprobamos esta propuesta que la vamos a aprobar ¿no es cierto? el 4 de septiembre el estado va a tener la potestad o la obligación de entrar a picar va a tener que el estado hacerse cargo y va a tener que reformular o va a tener que va a tener que establecer leyes para que la estructura de su grupo económico se reformule ¿ya? porque hay cuestiones en Chile que son totalmente digamos insólitas son una locura no es posible por ejemplo de que el grupo Luxich sea dueño de un banco y además sea dueño de empresas del rubro alimenticio o de las comunicaciones en los países civilizados en los países de las democracias avanzadas un mismo grupo económico no puede ser dueño de un banco y de una empresa industrial por ejemplo porque eso supone mucho conflicto de interés entonces si aprobamos la nueva constitución los grupos económicos van a tener que repensarse no va a ser aceptable la excesiva concentración que hoy día tienen los mercados y segundo quería aportar con un dato de concentración de la riqueza que a mí me voló la cabeza en agosto cuando estábamos preparando los conversatorios para la nueva constitución estaba viendo los datos de desigualdad de riqueza lo que aquí está hablando Soles de ingreso aquí Soles nos está dando datos de flujo fundamentalmente yo les voy a hablar de riqueza del stock de riqueza si pensamos qué es la riqueza de un país qué es la riqueza de un país son los ahorros los inmuebles edificios son los fondos de inversión fondos mutuos etcétera toda esa riqueza la podemos pensar como una torta toda esa riqueza de Chile estos datos no son míos son datos del World Inequality Database es la base de datos que ha formado Piquetí Thomas Piquetí y su gente el economista francés estos compadres tomaron los datos de Chile y nos dicen que un 48% de nuestra riqueza es controlada por el 1% más rico 130 bueno no esto es 1% de 13 millones por tanto un poco más son 180 mil personas si consideramos que en Chile somos 18 millones 19 millones de personas 190 mil personas controlan prácticamente la mitad de la riqueza de nuestro país el 1% el 1% más rico controla la mitad de la riqueza de nuestro país después tenemos el 9% siguiente controla no aquí me equivoqué para el otro lado es así controla el 32% ya este es el 9% siguiente por tanto tenemos que si sumamos 48 32 cuánto nos da 80 el 10% más rico de Chile controla el 80% de la riqueza de nuestro país el 10% más rico controla el 80% de la riqueza y esto no aparece en ningún medio y todos la tienen piola y después tenemos esto acá tenemos el 20% este 20% es controlado por el 40% siguiente ok tenemos que el 10% más rico controla el 80% de la riqueza y después tenemos que el 40% del medio controla el 20% de la riqueza entonces estábamos en Limache una junta de vecinos y una vecina me levantó la mano y me dijo profesor se equivocó porque si usted suma acá el 1 más 9 más 40 nos da 50 ¿dónde están los otros 9 millones y medio 10 millones de chilenos están afuera no controlan nada de riqueza en efecto tienen una riqueza negativa de menos 1% es decir acumulamos deudas pasivos deudas con los bancos con las casas comerciales etcétera por tanto con esta distribución de la riqueza ninguna sociedad es viable este país no es viable si es que no remediamos esto si es que no redistribuimos la riqueza de nuestro país disculpe solo para agregar otro dato bueno aquí sí la verdad es que entre ingreso y pachimón y riqueza podemos hacer una torta bien poco sabrosa no solamente para agregar un dato también desagradable el 0,01% de la población que decíamos que es el que tiene más patrimonio más ingresos paga menos impuestos también es una talla es una reflexión porque la elite también es tan inteligente que convence a la gente que el problema de Chile es el sueldo de los parlamentarios de esto no se habla y los mismos que hablan del sueldo de los parlamentarios que son los rostros televisión nos hablan de la diferencia que gana el rostro televisión que gana más de 30 millones de pesos y el cameraman que es el que está detrás de la cámara que gana 500 lucas entonces también porque esto es estar permanentemente dañando la imagen del sistema político para que nunca el sistema político tenga la fuerza de hacer lo que hay que hacer y yo aquí quiero dar un mensaje un poquito de esperanza porque yo por mi ancestro y por mi historia soy alguien que está preocupado permanentemente de la política internacional me gusta saber lo que pasa en Medio Oriente en Palestina en América Latina y yo quiero darle esperanza porque cuando yo veo a Petro miren Petro llegó al poder el lunes pasado el martes había presentado una reforma tributaria de más de 15.000 millones de dólares el miércoles había restablecido relaciones normales con Venezuela se habían intercambiado embajadores el jueves había estatizado la energía entonces uno dice no si no es que no se pueda además les quiero comentar que Macron que es de centro derecha acaba de estatizar toda la energía eléctrica eléctrica en Francia o sea sectores de la centro derecha están llegando a la conclusión de que hay que desmercantilizar algunas áreas de la vida de las personas pero nuestra ley no lo entiende solo hago el comentario a que no sea todo tan duro en la tarde muchas gracias muchas gracias muchas gracias Ignacio ahora sí vamos a cerrar y quiero contar solo tres tres cosas muy pequeñas ahora vamos a hacer un intercambio estimado les tenemos un regalo desde el departamento de educación de la municipalidad de Recoleta él es Pablo Castro es el coordinador de cisterna disculpa era con C coordinador del programa escuelas abiertas y este es un libro que escribió Adrián Medina el director del departamento de educación viene con un prólogo también del alcalde y pueden sacar una foto y encontrar en trueque también los autores del libro nos van a dejar dos ejemplares para las bibliotecas de para la biblioteca Pedro Lemebel para que puedan venir a pedirlo apenas este operativo son ocho bibliotecas sí exacto un pequeño aviso desde hoy la biblioteca Pedro Lemebel está estrenando una colección especial que se llama una colección constituyente está al fondo especialmente con libros dedicados a la temática para que vuelvan a la biblioteca y podamos conocer más los invitamos ahora a un café compartir y seguir conversando gracias un aplauso para todos gracias